¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡I want a wish you a Merry Christmas! ¡I want a wish you a Merry Christmas! ¡I want a wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart